Todos hemos pasado por momentos difíciles, momentos en que la oscuridad es tal que nos hemos sumergido en tristeza y sentimos impotencia al no encontrar una solución para el dolor emocional que nos agobia. Pero al igual que cuando pierdes algo, sueles encontrarlo en el momento en que dejas de buscar, en ese lugar que más densa está la oscuridad, mayor frustración y dolor experimentas. Ahí precisamente encontrarás la luz que te elevará a niveles que ni imaginas si tan solo persistes y no te rindes. Cuando sientas que tratas con todas tus fuerzas y aún así no brilla, precisamente se está formando el carácter necesario, no tan solo para brillar, sino para iluminar a los demás. Así que no te enfoques en el dolor o la oscuridad como una condición permanente y reconoce que no hay mejor lugar para encontrar tu luz que en el más oscuro de tus momentos. Y una vez la encuentres, estarás en posición para resistir cualquier circunstancia y vencerla por la luz que ya será parte de ti. Filosofía para el viaje.